Y aún sigue suelta y soltera Oye, dice que la vida es prestada Y dice que toca disfrutarla Los estados están de moda Y a nadie le para bola Ella dice que anda sola Y dijo que hoy se descontrola Quiere hacerlo sin censura No le gusta la mensura Otra noche de aventura A ella le gusta la locura Y anda suelta y soltera Y en su casa la espera Me manda coordenada No tiene hora de llegada Y anda suelta y soltera Y en su casa la espera Me manda coordenada No tiene hora de llegada Y hoy se quiere perder Ella quiere beberse emborracha Y me llama Que me quiere en su cama Así que bésame Despacio tocame Dice que soy su traga Quien le mata la gana Y anda suelta y soltera Y en su casa la espera Me manda coordenada No tiene hora de llegada ¡Ay! 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 Música Y hoy se quiere perder, ella quiere beberse emborracha y me llama que me quiera en su cama Así que bésame, despacio tocame, dice que soy su traga quien le mata las ganas Y anda suelta y soltera, y en su casa la espera, me manda coordenada, no tiene hora de llegada Y anda suelta y soltera, y en su casa la espera, me manda coordenada, no tiene hora de, ni de llegada, ni menos de salida Música Gózalo, báilalo, báilalo Música 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 Música